Hola amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video, espero que les vaya a gustar y muchas visiones para todos donde quiera que se encuentre, que Diosito me los bendiga Hola amigos, que Dios me los cuide, te quiero que anden y saludos para todos estamos haciendo un video más, ahí está Aura y ahí está Leme Francisco Así es, hola amigos de Ponguten Bien, pero aquí estamos nuevamente con otro nuevo video más del canal Esperanza Vete, que pueda muchas bendiciones Entonces, bueno pues el día de hoy por acá estamos ya escarbando lo que es un agujerito pequeño porque, bueno pues necesitamos otra pecerita pero no más que pequeñita para poder poner lo que son los pescados mientras vamos a lavar la otra, verdad, porque ya el agua pues está agarrando mucho sucio y esto pues tal vez, quizás así los pescados van a ser más rápido Aquí lo vamos a hacer para lavar Ajá, donde tiras a Juan, se lo haría Ya tenemos más, se te vaya Aquí va Sí Y pues entonces, acá vamos a hacerle inicio ya que Para poder trasladar los pescaditos Si no, no hay donde echarse Si yo quiero el agua, va La pecera La pecera grande ya quiere el agua Sí, es cierto Son los azados, dije yo Se van Se van Se van ¿Ya te les ha dado un hijo? No, no se les va a dar muy lloro No, no se les va a dar muy lloro Eso solo es para poder poner un lailo Y poderles poner agua en lo que ellos caen ahí Ajá Si porque se quedan en los secos se mueren Ajá Y se vienen ellos para acá mientras aquella se va a desvaciar y se van a lavar los celos ¿Aquella punta se va a desvaciar todo? Ajá Este le va a poner ahí con cubeta o con tú, con lo que sea A ver cómo lo hacemos Para que el agua le pueda salir Sí Sí ¿Así ya estaba? Sí Ahí Ahí ¿Qué es ese pequeño? Sí Sí Ah, sí, ese pequeño No, ahí ya solo, de uno, de más allá Sí No, 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 le hago un poquito más Ah, sí Ahí estaba? Sí Ahora al otro lado Ahora al otro lado Ahí está la niña Magalí Ahí está la princesa Allá estaba jugando en el puro, ¿está hablando? Sí Ahí está Ahí está Ahí va quedando ya Como a la tierra le hace gordito Ajá, ya se mira más alto Ajá, ya se mira más alto aquí, ¿eh? Amaga 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 Vamos a ir a la piscina para meterte a vos Amaga Ay, yo digo que si le le ponemos una y le echamos agua y le metemos la mano una vez, ya se mete ella Ah, sí Sí Ya recordando que le metí ahí, sí 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 Ay, no ¿Esto es tan bonito que queda con una piscina? Sí, queda con una piscina más que todo Pero no es piscina para uno, es de pescado Pero no es piscina para uno, es de pescado Pero no es piscina para uno, es de pescado Es de pescado Es de pescado Bien cuadrado Ajá Sí Un 8 metros le hicimos lo más No es chiquitín Sí Sí, bien Ahí está el palito Ahí está el palito Sí Sí Acá entre el agua yo como que usé pescado Ahí está Oye, le falta, ¿no? Le damos otro humal Y yo cuate un poquitito, vámoslo A otro pique igual Quedamos por encima Sí Se miran, ajá No nos van a caber el pescadito Sí Aquí van a sentir algo castilado, ¿eh? Ah, pero hace un ratito, solo en lo que vamos a lavar aquea Es una bola yo Sí, ya después vuelven ellos esos normales Es ahí, porque ahora también el desahogado Ahí se van pa' todos lados Se van pa' todos lados Se van pa' todos lados Ajá ¿Hay tronco allá? Sí Sí Esa estaca del vidrio que tenía la pasada Ah, de veras fue la estaquita de la hortaliza que tenían Sí Sí, pues Sí, porque cuando ya las arrancamos ya no salían y se quebraron Sí Qué buen pescado Ahí se quedó sembrado el pal Madre 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 En la piscina vos también Sí, eso se queda bien Eso se va a encontrar Jajajaja Será cierto Va a decir Ajá Así como los pescados Cuando usted mira, entre los pescados anda Sí Con los pescados pues también hay que cambiarles el agua, verdad Es cierto si uno les echa más o les puede sacar en pongamos a que uno le saca el agua después de que le echa, pero la misma agua va dando vuelta, no es como que se le saque toda y se lave nuevamente, queda más limpia, así así se van a ver más bonitos, pero no tienen solo una pecera, imagínense donde fuimos, tienen como 10, y de 10 pues de todas esas van más de algunas, los pasan para otras y ya lavan las demás es una grande, el de la acecha, si, hay una grande, el de la acecha en la grandota, ahí están todas mientras las componen a ver si puedo jalar esa tierra para acá bien no, no va a jalar para allá, ah si aquí todavía le falta ajá, si por abajo lo hago para allá ya se jala para allá ajá si yo me acordaba que ahora había pescado todo el cielo aquí eso no eso no eso no sí ahí está aquí ya se mira más bonita aquí que se hizo hoyito como chiploquean los testados el agua ya oíste Flor pero cuando uno llega a veces andan encima cuando uno se les acerca se hunde el dios solo oye que suena al lado ah si se meten debajo pero no todos si se van a ver bien porque van a andar encima del agua y el agua va a estar limpia aunque andan debajo se ven se ven hasta claras despierta ya se va a quedar y ese se va a quedar ahí si ese ahí se va a quedar solo para limpieza digo solo para lavar la otra mas que todo es de emergencia como dicen muchos de repuesto que es? que es? que es? que es ? que es? son más buenos que eso yo les quiero ayudar hacelo vos hacelo vos, saca la tierra ahí, mira ayuda don Juan no, ya no, así no ella con las manos así no ah, están poniendo música allá ya está el nai lo vi el agujerito para los si cuidado quedó más o menos ajá si cuidado para lavar la otra poza más que todo si para lavar aquel grande para que todos están en los lentes no se va a decir ahí mam él quiere lavar eh ya quiere lavar pues y ahorita y ahorita vamos a usar esa lavar ¿verdad? está conectada mujer hay que echarle agua un poco sí 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 va solo hay que encenderla y acá hay el agua sí se hace más fácil ¿verdad? ah sí se hace más fácil ajá porque estar cubeteando pues no 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 sí acúm 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 ya está caliente si no en agua caliente vamos a meter los pescados vamos a hacer el caldo pescado se ríe la madre ahí quedó la pocita ahora ya lo vamos a hacer sacar los pescados bien caben ella piensa que es la piscina esto se hizo más rápido porque es más pequeñita si, como es más pequeñita luego se fabricó aquí era más grande porque cuando los trajimos venían en una bolsa lo que digo estaba más grande pero bien caben porque es un rato no es todo el día que se van a dejar ahí si, ahí va a quedar rasadito si, entonces pues como pueden ver amigos ya hicimos aquí la piscina chiquitita para poder ingresar los pescados ahí van a ver ustedes en el siguiente video de qué manera vamos a lavar eso y los vamos a sacar, verdad? aquí hay muchas bendiciones amigos Dios me los bendiga me los pide suscríbanse al canal la esperanza que estén den su like y sus comentario si hay muchas bendiciones y esperamos que les guste esto verdad? ese amigo lo vemos nos vemos en otro próximo video y mil bendiciones para todos adiós y mil bendiciones para todos